Muy buenas tardes o buenas noches, espero que buenas tardes a todos, espero que hoy día no tengamos los problemas que tuvimos ayer y así que voy a hacer un programa normal, suplicando a los dioses que cuando termine de hacerlo no me encuentre con que hubo un problema y vamos a empezar como iniciamos el experimento la semana pasada y parece que dio buenos resultados leyendo un pedacito de algún libro interesante y en esta ocasión voy a usar La Vuelta del Cristo de Elqui de Nicanor Parra Nicanor Parra un autor que tuve el honor de conocer personalmente en algunas ocasiones y conversar con él una tarde completa un hombre que yo considero un genio literario porque cumple las dos condiciones del genio uno, lo original y segundo, lo abundante y los genios son como un manantial permanentemente fluyendo no son personas de una sola obra producen mucho cuestión que ustedes investiguen la vida de cualquier genio reconocido de la música de la pintura de lo que sea y van a encontrar que haya abundancia no solo calidad bueno este libro es uno de los libros más curiosos lo muestro en todo caso esta edición deben haber muchas otras y es muy divertido y es muy divertido el libro es genial el Cristo de Elqui empieza bueno, dejando de lado los famosos prólogos que escriben los críticos que son un latazo generalmente vamos a la materia y empieza así este Cristo de Elqui que yo les recomiendo que lo tengan dice y ahora con ustedes nuestro Señor Jesucristo en persona que después de 1977 años de religioso silencio ha accedido gentilmente a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa para hacer las delicias de grandes y chicos con sus ocurrencias sabias y oportunas nuestro Señor Jesucristo no necesita presentación es conocido en el mundo entero basta recordar su gloriosa muerte en la cruz seguida de una resurrección no menos espectacular un aplauso para nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo responde el Cristo de Elqui gracias por los aplausos a pesar de que no son para mí soy ignorante pero no cretino hay algunos señores locutores que se suelen pasar de la raya por arrancar un aplauso barato pero yo los perdono por tratarse de bromas inocentes aunque no debería ser así la seriedad es superior a la chunga sobre todo tratándose del Evangelio que se rían de mí perfectamente esta no sería la primera vez pero no a nuestro Señor Jesucristo el respetable público dirá esto lo escribió Nicanor Parra en 1977 y hasta el día de su muerte que ocurrió el año pasado o a principio de este año bueno muy recientemente el hombre se mantuvo produciendo era un hombre de una tremenda inteligencia y genio un hombre que dominaba no solo el mundo el ámbito del arte la poesía era un conocedor de esas cosas sino que también de la ciencia él era físico no sé exactamente si estudió ingeniería mecánica y se especializó en física o era un físico que sabía de ingeniería mecánica él dio clases en la facultad de ciencia física y matemática en la universidad de chile por un montón de años en su especialidad creo que era mecánica racional después en otro momento dio clases allá cuando quisieran ampliar el currículo de los estudiantes de ingeniería de materias humanistas un hombre múltiple un hombre múltiple con una obra poética tremenda y yo he dicho muchas veces en distintas partes que soy negado para la poesía no me interesa mucho pero la de Nicanor Parra sí es completamente distinta la antipoesía de Nicanor Parra es otra cosa no tiene nada que ver con los acaramelados versos de prácticamente todos los poetas que yo conozco o con si no acaramelados al menos absolutamente ininteligibles para mí Nicanor Parra es podríamos decir transparente es una especie de poesía de prosa o prosa poesía antipoesía y antiprosa no sé así que los que no conozcan de ustedes a Nicanor Parra yo les sugiero que lo empiecen a conocer se van a divertir muchísimo sus poemas son increíbles aquí estoy viendo uno que dice la actualidad no tiene remedio cuántos son los que invocan a la Virgen María con palabras destinadas al Padre Padre nuestro que estás en el cielo ignorancia o descuido digo yo o se dirigen erróneamente al hijo como si se tratara de la madre Dios te salve María llena eres de gracias el propósito grande ciertamente por no decir otra cosa peor la tierra de Babel la torre de Babel queda pálida como se reina el Espíritu Santo bueno este es Nicanor Parra y ahora entramos en materia estimados amigos y amigas como era previsible lo preveímos lo preveímos ayer acá y todo el mundo lo vio venir la Comisión del Trabajo en el Congreso rechazó taxativamente el proyecto la idea de legislar la idea de legislar el proyecto de reforma al sistema de pensiones y la oposición votó en bloque y no está todo muerto en todo caso ahora este mismo proyecto tiene que ser visto por otra comisión la Comisión de Hacienda y tiene que ir a la sala o sea no es que quede prohibido para siempre le pone dificultad al asunto vamos a ver qué pasa ahí y curiosamente el señor Soto que le encanta convertirse en protagonista últimamente en las comisiones el señor Soto es un diputado de C con la rigurosa de rigor barbita y bigote de los jóvenes amantes de las transformaciones profundas dice que podría cambiar de idea de parecer si su si se le si el gobierno les presenta una nueva propuesta a la oposición y sea el gusto de la oposición o sea están dispuestos a votar por el proyecto cuando el proyecto sea no ya del gobierno en el fondo sino que de la oposición o muy cercano a la oposición eso no es tener un cambio de parecer eso se llama extorsión política o sea o hacen el proyecto nuestra pinta o simplemente ni siquiera lo vamos a discutir esa es la la advertencia que hizo el señor el señor Soto así es que esto se llama extorsión política se llama no cumplir con los deberes del cargo porque el señor Soto y todos los demás diputados así como los senadores fueron elegidos para debatir los problemas el señor Soto tiene todo el derecho si le parece tan malo el proyecto del gobierno de rechazarlo en su votación personal cuando llegue el momento pero hacerse activo convertirse en un protagonista del rechazo de la idea siquiera de debatirlo me parece insostenible en general por lo demás el sistema que rige nuestro funcionamiento parlamentario en el sentido que las comisiones pueden generar un obstáculo previo a la discusión de un proyecto y eventualmente si todas las comisiones se ponen en contra ya le hace muy difícil la cosa a mí me parece francamente absurdo todos los proyectos debieran ir derecho a la sala cuando mucho la comisión debiera servir para qué sé yo poner orden al proyecto determinar cuáles son los puntos que hay que debatir primero cosas como esas pero que tenga la potestad de impedir que un proyecto llegue a la sala me parece un absurdo jurídico y político y claro pero la responsabilidad igual recae a los miembros de la comisión porque no importa qué potestad tenga la comisión si los que forman esa comisión tienen un mínimo de sentido de esa palabra que usan tanto que se hacen enjuagues en la boca con la palabra democracia deberán nunca permitir o hacer uso de esa potestad para impedir que un proyecto llegue a la sala ahí se tienen que discutir las cosas o tienen miedo que en la sala que una entidad más grande de una comisión donde hay muchas personas y no solo 12 o 13 puedan salir sus proyectos aprobados o rechazados según sea el caso contra sus gustos y sus preferencias personales y entonces están usando la comisión como un mecanismo para ponerle obstáculos a un proyecto que no les gusta eso no me parece muy democrático vamos a otra cosa ahora antes de ir a otra cosa resulta que el mismo día me parece otra comisión otra de estas comisiones que se han convertido en algo así como los censores del trabajo parlamentario rechazaron el proyecto de del gobierno relativo a la educación que se llama aula justa me parece y que es un un proyecto que tiene como objeto el restablecer la admisión por mérito en los colegios eso es se llama admisión justa ese proyecto restablecer la admisión por méritos y eso se rechazó ahora la señora Cubillo ministra de educación dijo que ese que eso era un portazo a la clase media yo quiero que hacer una observación este rechazo no es un portazo a la clase media propiamente tal o sea o si es un portazo a la clase media eso es irrelevante dicho sea de paso me parece ya excesivo el uso como referente que se hace para un barrio y un fregado de esta mitológica entidad llamada la clase media que la clase media va a ser perjudicada que la clase media está esperando tal cosa que nosotros somos representantes de la clase media y nadie se molesta mientras tanto en definir qué es lo que es hoy y no en el año 1940 la clase media no esto no es un portazo a la clase media este es un portazo a la educación propiamente tal porque les voy a decir una cosa no hay nada más propio de la educación que el mérito el mérito para pasar de un nivel a otro y el mérito que produce en las personas el proceso educativo la educación es un proceso por el cual se busca fomentar el refinamiento espiritual de los educandos su crecimiento desarrollar su disciplina desarrollar su capacidad de esfuerzo desarrollar su intelecto y todas esas son cosas que tienen que ver con el mérito que suponen mérito y que producen mérito es la razón de ser de la educación lo que los griegos llamaban la paideia generar la excelencia y lo democrático de una educación no consiste entonces en achatar en aplanar en terminar con la jerarquía en terminar con la selección y en terminar con el mérito eso es una chantería mediocre lo democrático de la educación es que todos tengan la posibilidad de este refinamiento que todos tengan la posibilidad de entrar a un colegio donde efectiva y a una universidad donde efectivamente van a encontrarse en una situación que les exija porque la educación como todo esfuerzo es una exigencia que les exija desarrollar esas virtudes que los haga estudiar y no simplemente reclamar como hicieron patéticamente algunos estudiantes de la carga académica cuando el estudio consiste en tener que soportar cargas académicas en eso consiste qué clase de estudio qué clase de proceso educativo sería ese en donde no hay carga o hay una carga que alguien califica de excesiva porque él no se la puede o no quiere hacer el esfuerzo voy a poner el ejemplo siempre qué pensarían ustedes de un gimnasio donde van sin ningún reclamo a hacer esfuerzos los que se inscriben los que pagan ahí si las pesas fueran de pluma si la bicicleta estacionaria digamos prácticamente no requirieran un esfuerzo ustedes dirían pero esto es una estafa pues si yo vengo aquí a hacer esfuerzo bueno la educación es lo mismo es un proceso de esfuerzos mentales y espirituales para abarcar otros aspectos más parte del intelecto entonces el mérito y la calificación y la selección son mecanismos intrínsecos de la educación no son un capricho clasista aristocratizante o fascista de nadie y si en el curso de este proceso algunos van quedando en el camino él puede ser lastimoso pero es natural algunos podemos hacer algunas cosas y otros no podemos hacer no podemos hacer otras cosas ¿no es cierto? yo llego hasta cierto nivel de acuerdo a mis facultades si es que las he exprimido al máximo pero hay un más allá que no puedo alcanzar hay otros que la alcanzan así en la vida y está bien que así sea y uno no tiene que generar este espíritu de envidio resentimiento que otros llegaron más lejos y por lo tanto pretender acabar con todas las elecciones que nunca más haya alguien que destaca que nunca más haya alguien que es más meritorio intelectualmente que yo que nunca haya alguien que pueda ponerse en una posición superior a yo detrás de todo esto detrás de toda esta actitud que disfraza Robás tras el manto de la democratización de la igualdad de la equidad hay un espíritu filisteo un espíritu de mediocridad un espíritu de resentimiento un espíritu que odia las calificaciones la jerarquía y que tiende a aplanarlo todo para abajo es un espíritu de masas y la educación tiene que estar disponible para las masas pero no para que las masas sean más masas sino para salirse de esa condición en la que estamos todos desde un principio todos somos masas principios de nuestra vida no nos distinguimos no nos distinguimos uno de otro en nada es el proceso de la vida y especialmente el proceso de la educación el que nos va poniendo en distintas posiciones y así tiene que ser es lo natural entonces esto no es un portazo a la clase media es un portazo a la educación y ustedes lo pueden ver manifestándose esta actitud mediocre y chanta en muchas cosas eliminar las pruebas de selección acá eliminar las notas por allá eliminar digamos entrar por mérito usemos un sorteo todos estos son mecanismos para eliminar la diferencia que hay natural entre las personas entre los que son inteligentes y esforzados y los que son estúpidos y flojos y los estúpidos y los flojos que son siempre más tienen que tener la oportunidad de escapar de su condición en eso consiste la democracia escapar o sea llegar a un colegio donde les van a exigir para que en una de esas porque después puede ocurrir escapen de esa condición encuentren sus propios talentos y los desarrollen y venzan la fuerza de gravedad de la mediocridad y se pongan en órbita en otro plano entonces esto de eliminar porque ya les parecía mal la palabra esto de admisión justa ya que es esto a ver que van a seleccionar que pasa llegaron los fascistas otra vez ese es el portazo que se dio es un portazo que le va a costar a Chile ya le está costando porque lo estamos viendo en las generaciones que llegan a las profesiones incluso los pencas que son muchos de ellos yo recibo en email lo leo todo muy de vez en cuando de personas que están estudiando o que están recién saliendo a las universidades las más diferentes carreras y todos me cuentan el mismo cuento de lo penca que son sus compañeros de la mentalidad de sacar el cuatrito para salir rápido de la cosa no les interesa la educación como tal lo ven como una estación de tránsito hacia una pega o hacer una cosa indefinida me decía uno que ni ellos mismos saben cuál es esa estación terminal una pega un pituto el año sabático pasarla bien pero la educación es meramente un trámite no les interesa en sí así que salgamos rápido bajemos los niveles que sea menos exigente y con un cuatrito te salvaste y estamos al otro lado esa historia me la han contado con distintas palabras muchos de ustedes luego la carga académica llegó ya a convertirse en un chiste porque ya esta mediocridad que hasta antiguamente se manifestaba simplemente como tipos jóvenes que trataban de copiar las pruebas o que eran rajados o que fueran malos profesionales era una historia individual era una biografía ahora es una historia colectiva ahora resulta que se apelotonan y hablan institucionalmente con una sensación de que están exigiendo un gran derecho del espíritu humano que les baje en la carga académica y sus antecesores los que estuvieron antes de ellos sin ninguna todas las facilidades que tienen yo nunca escuché que se quejaran de la carga académica pero ahora sí vivimos una generación de jóvenes malcriados que nacieron con el tablet en la mano o con el computador en la mano con todas las comodidades que han oído hablar de los derechos los derechos los derechos desde cabros chicos que no quieren hacer esfuerzos simplemente que quieren pasarla bien eternamente estar en una especie eterna tomatera de fiesta y son muy pocos los que escapan de eso bueno dejemos eso de lado y vamos a nuestros sponsors yo ayer mencionándoles por primera vez la llegada de un corredor Hey naturalmente como me equivoco todo el tiempo con nombres dije Hey es Hey lo que ustedes están viendo H-A-Y-E nada más Hey es un corredor excepcional que tiene una tremenda experiencia un hombre joven pero empezó de muy cabrón esto a trabajar fuerte conoce el negocio y permite por lo tanto que si usted quiere vender porque necesita la plata ahora por la razón que sea porque quiere cambiarse otro lado porque quiere cambiarse como muchos hacen hoy quieren irse al campo quieren cambiar su vida completamente entonces quieren vender pero ahora y si usted quiere vender ahora y no esperar dos o tres años que de repente alguien quizás le compre una propiedad que usted no supo evaluar bien le puso un precio quizás excesivo o al revés un precio inferior a lo normal no supo tender a la fila de gente que fue a ver su casa y el hecho es que no vendía no vendía y no vendió nunca o terminó vendiendo mal póngase en manos de Hey si usted es una persona que le gusta que arrienda arrienda propiedades a otros oficinas departamentos póngase en manos de Hey no vaya a correr el riesgo que le toque a esos arrendatarios que no pagan y luego se atrincheran en ciertas disposiciones legales para no pagar y seguir ahí atornillado en su propiedad cara de raja los tipos meses a veces años y cuando lo logra finalmente sacarle de muelo en el lugar ¿cuántas veces no lo he visto eso? póngase en manos de Hey para que no le pase más o usted tiene una administración arrienda varias cosas pero está medio cabreado que él quiera buscar la plata que él quiera cobrar que recibe los reclamos se me tapó el guato el señor vaya usted pues hombre póngase en manos de Hey que le administre él es un experto en esto todas estas cosas que le he mencionado las va a hacer mucho mejor si se pone en manos de Hey aquí están los datos a mi izquierda estimados amigos hagan bien las cosas póngase en manos de una persona calificada para todas estas cosas que le he mencionado arrendar administrar vender Hey y ya que estamos hablando de personas expertas uno siempre tiene que ponerse en manos de expertos cuando usted en su casa se le echa a perder algo usted no trata a menos que sea experto también pero normalmente nadie nosotros no sabemos usar ni un martillo normalmente uno llama un maestro pues llama al gafite llama al electricista lo mismo haga si tiene un problema judicial civil por ejemplo los famosos temas de familia que son unos enredos enormes los temas de contrato toda disputa civil que va a terminar en una corte póngase en manos de un experto de unos expertos Salinas y Ojeda Ojeda sí yo sé que alguna vez he dicho Salinas y Fabre ya saben cómo soy yo ya Salinas y Ojeda son un bufet de abogados que se dedican se especializaron en temas civiles no laborales no penales civiles toda clase de pleitos civiles por ejemplo los temas de familia son muchos de ellos otros son los temas de contrato en fin hay un montón de situaciones que no constituyen ni un crimen ni una situación penal ni una situación laboral y que requieren un abogado para hacerlo bien o porque alguien lo está llevando a usted a la corte o usted quiere llevar a alguien a la corte para dirimir un pleito póngase en manos de Salinas y Ojeda que son expertos expertos se dedican a eso exclusivamente y tienen una alta tasa de éxito precisamente debido a eso Salinas y Ojeda y dejo para más rato algunos otros sponsors que tengo la fortuna de tener y pasamos ahora a otro tema yo quiero insistir en esto de la educación este modo porque fíjese la gente tiende a mirar el asunto de forma un poquito parcial como que es un tema que tiene que ver simplemente con sus hijos cómo se está educando en el colegio si la universidad es buena lo ven como un tema personal si la plata que estén invirtiendo vale la pena todo lo que van a gastar en lo que significa educar a un cabro o cabra pero esto tiene una repercusión mucho más grande fíjese que el país depende de qué clase de personas existen en él es tan simple como eso el material humano es lo que finalmente determina lo que un país es capaz de hacer consigo mismo la naturaleza del material determina lo máximo que se puede hacer si usted tiene acero usted puede construir un rascacielos si usted tiene solamente adobe usted puede construir una casa de dos pisos el adobe no le sirve va a ser un rascacielos si usted tiene una población que no ha desarrollado si estoy hablando en términos promedio masivo si masivamente en la población como ocurre en algunas naciones que no voy a nombrar en donde predomina la indolencia donde la gente no se ha educado o se ha educado mal donde no hay respeto por las reglas no hay respeto por el esfuerzo ni la disciplina en un país así países así como hay varios aquí en América Latina no avanzan nunca y uno los ve permanentemente dándose vuelta en la misma situación de subdesarrollo de despelote la ciudad es sucia los profesionales no cumplen su pega si es que hay profesionales cunde la deshonestidad naturalmente con eso cunde la corrupción con la corrupción cunde el crimen y es un círculo vicioso que se reproduce y crece como un tumor y esos países no avanzan a ninguna parte y cuando uno lo mira a lo largo de la historia y se pregunta pero que pasa que este país de este país se dicen las mismas cosas que yo escuché cabrón chico voy a poner un ejemplo lamentablemente voy a hacerlo Haití cuando yo era niño y empecé a escuchar por primera vez lo que hablaban los grandes sobre otros países Haití ya salía como la república no, no era ni siquiera república había una dictadura el señor Duvalier que se manejaba con una horda de guardias de bodyguards que se llamaban los Tonton Makut que eran unos tipos capaces de matar un tipo de un paro en la cabeza en cualquier parte y ¿en qué ha cambiado Haití? ¿qué pasa? bueno es una cosa que se reproduce las instituciones que no son bien formadas por ejemplo las instituciones educacionales producen una generación mala que por lo tanto no va a cambiar tampoco esas instituciones educacionales y así eternamente y tenemos otras sociedades algunas de ellas europeas donde pase lo que pase aunque el país lo demuelan completamente como sucedió en Alemania después de la segunda guerra mundial no quedaba una casa en pie en Alemania los aliados bombardearon no solo las grandes ciudades sino que hasta una aldea la bombardeaba y si veían un ciclista andando por un camino rural los pilotos que ya se paseaban como Pedro por su casa por los cielos de Alemania y abundaban los aviones y esa abundancia de las de las fuerzas armadas norteamericanas que siempre explican ese principio la abundancia se molestaban en bajar en estar en picada y ir a metrallar al ciclista o sea le hicieron polvo a Alemania no voy a decir si se lo merecían los alemanes o no esa es otra historia y en pocos años Alemania se convirtió se reparó se reconstruyó y hoy en día Alemania es el motor económico de Europa una vez más ¿por qué? porque tiene una población altamente educada pero además tiene una tradición de educación de excelencia de trabajar bien de ser disciplinado por eso que siempre ha existido la idea razonable de que los productos alemanes están bien hechos cuando uno compara un producto hecho en Alemania con un producto hecho en China uno ve al tiro ahí la diferencia en calidad el material el diseño ingeniería el pino que le pusieron los trabajadores que hicieron las cosas es un país extraordinariamente capaz de crecer y desarrollarse y llegar nuevamente a la gran altura porque tiene una población educada y que tiene estos instintos por educarse por ser disciplinado por trabajar bien por ser honesto etcétera y así sucesivamente los países las sociedades se dispersan de acuerdo a la calidad de su material humano que depende de las instituciones que a su vez dependen del material humano de la etapa previa esto es una cosa causa y efecto que se van enlazando uno con otro y así hubo una época en Chile este más amigos que yo recuerdo en que éramos famosos dentro de América Latina por la calidad de los profesionales que salían de las escuelas de medicina de ley y de ingeniería que eran las tres carreras que todo el mundo quería estudiar alguna de ellas todos los estudiantes querían ser abogados o médicos o ingenieros y teníamos ingenieros médicos y abogados que eran de fama internacional aquí en Chile fue donde se desarrolló al nivel de ciencia aplicada al más alto nivel la ciencia la ingeniería antisícnica por ejemplo no sé si usted no lo sabía yo conocí a uno de esos grandes ingenieros del pasado que era también un tremendo jugador de ajedrez él fue el que desarrolló junto a otro muchos de los sistemas antisícnicos que usaban en todo el mundo y ahora qué ahora qué qué está pasando ahora cómo son nuestros profesionales por supuesto hay profesionales de calidad pero hablando del promedio de la masa existe la misma exigencia existe la misma disciplina existe existe todo eso sí claro hay algunos por supuesto y se van porque acá no encuentran el clima adecuado de esos me han llegado mail algunos de ellos están trabajando en empresas asociadas con la NASA nada menos todos los profesionales de alta calidad que están fuera no están fuera simplemente por una cuestión de billetes sino por una cuestión del ambiente que encontraron ahí antes de continuar con esto si es que continúo con esto y no pasa otra cosa les quiero recordar desde luego esto el vino personalizado ¿cuál me salió ahora? bueno siempre el Fernando Villegas cosecha exclusiva ya saben esta es una viña ustedes están viendo los datos y quizás están viendo el video también una viña pequeña una de las muchas viñas pequeñas que produce un vino excepcional por algo fue este video es el que se está pasando se va a pasar en estos meses en el Discovery Channel y lo hicieron un reportaje a las pequeñas viñas de Chile y usaron esta viña como ejemplo el vino es exquisito y además es personalizado en el sentido de que usted puede diseñar la etiqueta la que va adelante con la marca y el texto que viene atrás como usted quiera de hecho ya recibí una foto de unos visitantes de este portal que me hicieron caso con este vino y me muestran la foto del diseño que hicieron para uno de los familiares una persona mayor y pusieron una foto con sus nietas una foto muy bonita una botella muy bonita esa es una de las gracias de esta viña el vino excepcional y la capacidad que usted tiene de diseñar esto usted se pone en contacto con la gente de vino personalizado les mandan un adjunto el diseño que usted quiere el texto que usted quiere y Liz Taylor estimados amigos y va a recibir el vino en su casa ¿cuántas botellas quiere? una, dos, tres la que usted quiera para regalos corporativos no me puedo imaginar una idea mejor que personalizar para cada invitado la botella de vino como regalo en vez de esas cosas anónimas que se suelen regalar que no tienen gusto a nada por aquí tenía uno de esos regalos corporativos que alguna vez recibí que no lo he usado en mi vida uno de esos unidad de usb las cuales ya lo tienen miles este es un excelente regalo un excelente vino póngase en contacto con ellos y les quiero recordar también rápidamente estimados amigos la joyería más grande que hay en la online en Chile que es boumex boumex.com pero el hecho que sea la más grande es lo de menos lo importante es que tienen las joyas más hermosas porque están diseñadas por orfebres europeos que son artistas en su ramo probablemente herederos de una larguísima tradición como ocurre con la orfebrería y con otras artesanías que están en el umbral mismo del arte en Europa tradiciones que se remontan a la edad media más o menos en la época de los gremios entonces estas joyas son muy bonitas son usted no va a encontrar otras igual son fantásticas te puede hacer los mejores regalos del mundo o regalarse a sí mismo un lindo anillo una argolla y 30% de descuento estimados amigos por comprar online 30% de descuento así que ya vaya entrando ahora mismo ahora mismo a bocmec.com eche una mirada a lo que hay y tiéntese déjese tentar por bocmec.com y no olviden los señores empresarios o los señores gerentes que manejan la administración que es la empresa finalmente es eso hay que administrar todo lo que se hace lo que entra lo que sale contabilidad auditoría pagos todo si yo sé que ya salieron del tema de los impuestos pero eso es solo uno de muchos temas y quizás el tema principal de muchas empresas para decirlo francamente es que no están llevando bien sus cosas desde siempre están en manos de un sistema administrativo de un contador o de varios contadores que hacen la pega mediocremente y por lo tanto una y otra vez están saltando problemas que hay que ir a apagar el incendio o las cosas ni peor todavía no se nota que la empresa está funcionando mucho menos bien de lo que podría eso es lo peor esas enfermedades invisibles administrativas es el momento que se ponga en manos de Controller SPA una empresa que se dedica precisamente a mejorar a optimizar la administración de las empresas ¿quiénes la formaron? contadores auditores que estaban trabajando en grandes empresas internacionales llevaban 20 años y decidieron formar Controller para prestar este servicio a toda clase de empresas chicas grandes medianas lo primero que hacen cuando llegan a su empresa es echar una mirada así ya hacer una evaluación gratuita de cómo están las cosas funcionando y luego le entregan el producto completo que le permite poner su empresa tiki-taka a funcionar al máximo de sus capacidades administrativas con lo que significan ahorros de tiempo dinero evitarse problemas etcétera Controller SPA yo ya sé de varios visitantes que tienen la condición de empresario de gerente que sea administrativo y que están recurriendo a los servicios de Controller y están súper satisfechos imítenlos y volviendo al temario que espero que salga bien a la primera grabación un tema importante ha sido la manipulación de datos que se encontró en el Instituto Nacional de Estadísticas esto es muy grave al parecer en algunos meses anteriores alguien manipuló la cifra de tal modo que la inflación apareció como mayor de lo que es con eso uno comprende de inmediato que esa manipulación no la llevó a cabo el gobierno o alguien cercano al gobierno porque ningún gobierno se dispara en los pies y pone una inflación más grande de la que es esto me suena a una especie de sabotaje de gente que quedó de gobiernos anteriores y no me extrañaría porque hace tiempo cuando hubo este famoso problema con la persona que dirigía el Instituto Nacional de Estadística con el motivo del censo si ustedes recuerdan la campaña que se armó para destruir a esa persona el señor Lave si no me equivoco fue impresionante y desde dentro del Instituto Nacional de Estadística hubo toda una confabulación dirigida por una señora lo acuchillaron por la espalda y falsamente yo estudié en la Universidad estimado amigo ciencias ¿cómo se llama esto? Estadísticas Matemáticas y cuando el señor Lave me explicó todo lo que había sucedido con el censo le entendí perfectamente que no había ningún problema realmente no había habido ningún error humano pero se creó esa situación y se generó todo un proceso que virtualmente significó el asesinato profesional del señor Lave y el grupito este que hizo que llevó a cabo ese grupo ese asesinato se quedó se quedaron demanda más en el Instituto de Estadística y seguramente cuando terminó el gobierno en la señora Bachelet muchos de ellos se quedaron todavía en el Instituto y yo creo que de ahí viene la mano no puede ser el gobierno va contra toda lógica pero naturalmente en virtud de esta hipocresía extraordinaria que reina en ciertos sectores ya hay algunos que están citando a otra comisión al señor Ministro de Economía para que explique a ver qué está pasando o sea insinuando de que esto es culpa de la ineficiencia de la ineptitud de los actuales mandamases del Instituto Nacional de Estadística que son por supuesto nombrados por este gobierno ustedes nos imaginan la cantidad de instituciones públicas que no solamente fueron colonizadas por cientos y cientos de camaradas y compañeros los cuales había que darles pega en las instituciones públicas sino que muchos de ellos se quedaron muchos de ellos cuando empezó el gobierno Piñera se negaron a ser lo decente que es renunciar e irse se apernaron hasta haciendo uso de recursos judiciales de sus cargos y no se apernaron para colaborar no se apernaron meramente por una razón personal de seguir trabajando y ganando un sueldo sino que para sabotear digamos las cosas por su nombre sabotaje de atornillar al revés desde adentro poner piedra en el camino joder eso es así que esto de que se manipulan datos de la inflación para hacer aparecerla como más alta lo que era para fastidiar a quien a los extraterrestres al gobierno porque el gobierno es que a su vez se le culpa pero como ustedes no venían a mejorar la economía miren hay un 0,3 en vez de ser menos que eso yo creo que está bien clara la cosa bueno estimados amigos volviendo al principio del programa les recomiendo este libro que puede estar en otra edición con otra foto otro mono otro formato el libro este La vuelta del Cristo del Elqui de Nicanor Parra que fue ha sido yo diría nuestro más grande literato bueno cuestión de gusto a mí yo prefiero Nicanor Parra un millón de veces a Pablo Nerúa pero habrán algunos que prefieren a Pablo Nerúa un millón de veces a Nicanor Parra en gusto ni nada escrito pero en cualquier caso Nicanor Parra está en la liga superior de la literatura chilena y lamento a la pasadita mucho que con motivo de su muerte pariente de una clase o de otra de Nicanor Parra se ha enredado en un lo que pasa con las herencias siempre muy feo bien eso sería todo estimados amigos y espero que haya salido bien esta grabación nos vemos mañana un millón de veces Gracias.